¿Dónde coño está mi llave de carraca? Nunca encuentro nada. Aquí está. ¿Crees que esto va a... Espera, vale, lo tengo. Necesitamos un invernadero para que germinen antes de plantarlas. No, no me da la pena. Espera, vale, lo tengo. Eh, señor, ¿estás? Sí, es que eso, estoy aquí. Sí, el tema del que hablamos. Me va a llevar un tiempo. Tengo que comprobar la seguridad en la frontera con Iron Butte, ver qué hacen los R.I.P., ya sabes cómo va. No, es que eso no tengo ni idea. ¿Por qué no me lo explicas? No, listillo. Recuerda, me la estoy jugando. No hagas que me arrepienta. Bueno, te diré algo pronto. Mientras, sé útil para el campamento. Prueba que Iron Mike tenía razón para variar. Sí, claro. Como usted ordena, señor. Corto. John, ¿estás tronco? Estoy esquizo y no soy tu puto tronco. Eh, me la suda. Solo intenta ayudar a tu colega. El tema que hablamos, digamos, que deberías ir para él. Es decir, que hay tres. Ah, a la frontera con Iron. Sí, gracias. No digo eso. Lo que digo es que si pensabas en salir por ahí, hacer esas cosas de rante, salir a la carretera, ahora sería el momento. ¿Te captas? Sí, es que eso. Yo siempre te capto. Corto. ¿Crees que se va a acabar? Hay algo que me quieras decir. Ah, carne miseriosa otra vez. Tengo trabajo para ti. Coop. ¿Quieres que Manny trabaje en tu moto? Pues solo tienes una opción. Hacer encargos para ti. Sí, ya lo sé. Quiero que te ocupes de un campamento de saqueadores cerca de las cabañas quemadas, en la autopista Caskey. ¿Sabes dónde es? Sí, lo sé. Avísame si quieres saber más. Eh, tío, me alegro de ver. Oye, no te he visto por aquí últimamente. Pensé que os había... Bueno, gracias. Ah, te veo luego. Últimamente te dejas caer más. Manny, sigo cabreado contigo. Luego tendré más cosas. Me tienes buena pinta. ¿Qué necesitas? Vale. Vuelve por aquí y no he escutido. No creía que fuera verte tan amenazado. ¿Cómo se va? ¿Qué? ¿No te quedan créditos? Gracias. Gracias. Y te conseñar, por decir algo, cuando entra un chaval que llegaba a cargar... Estaba raro. Parecía como ir. RICO, he estado al loro de ese demósito. RICO, he estado al loro de ese demósito. Claro, y llevamos al vino y llevamos a nosotros a la enfermería. Bueno... Espera, a finela, ¿por supuesto? La mierda No, muy mal Toca recargar Sí, vale unos créditos Vamos Allá vamos Sí Vale Vamos a echar un ojo No 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 ¿Te cuesta respirar? ¿Te cuesta hablar? A ver si puedo arreglarlo. ¿Estás listo para hablar ahora? No sé nada. No seas imbécil. ¿Por qué sacrificarte, eh? ¡Me he hecho contra por ti! ¡Más no! ¡Más no! ¡Calla! ¡Calla! ¡Te voy a soltar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú no! Me envía a Kouplan. Venga, levanta. ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Vamos! Nos siguieron cuando buscábamos. No sabía qué hacer. ¡Calla! ¿Puedes correr? ¿Qué? ¡Sí, sí! Pues corre. Ve. Gracias. Le diré a Kouplan que te salvaste. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Está vivo? Apenas, está volviendo a ti. ¿Quién sería? Lo haré. Gracias, señor. Corto. Senjone, aquí Copeland. Annie tiene una pieza para tu moto. No creo que tenga los créditos. Cuando los tengas pásate. Te lo solucionaré. Dikon, Senjone, aquí Marco. Solo quería desculparme por lo de tu onda. Después de todo lo que has hecho, se ha robado la compañía. Bueno, digamos que me equivoqué a culgar. De nuevo, como siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gasolina... Tú me vas a salir... ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, allá vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Échalo! ¡Fres! ¡Toma! ¿Qué pasa? Me sirve. Siempre se mete algo luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío, qué desastre. 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 No, no, no. Vale. ¡Esto! 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 ¿Lo encontraste? Lo poco que quedaba, sé. Lo poco que quedaba. He oído disparos. ¿Qué pasa? Nos hemos topado con algunos rey, pero me he encargado. ¿Te has encargado? ¿Cómo? Eso explica todo. ¿Eso explica todo? ¿Quién se encarga aquí de la seguridad? ¿Sabes? Me pregunto lo mismo cada puñetero día. Yo me piro. Vale. ¿Y qué haces aquí fuera? ¿Qué hago aquí, Dick? Adi me dijo que viniera a buscarte. ¿Por qué? Un momento, ¿Busher está bien? No lo sé, tenemos que irnos. ¿Qué pasa con Busher? Solo sé que Adi me dijo que te buscaste. Me pregunté y me dijeron que Esquizo y tú veníais para acá. Ahora se volve. No sé de qué me estás hablando. El lugar del accidente. Somen estos médicos. No es un gran secreto, Dick. Iron Mike negociaba un rato con los cargos para dejarte hasta los Polos Rift. ¡Qué una mierda! ¿Qué quieres decir? Pues eso, he estado allí. Ya han saqueado la mitad del cargamento. El rastro que hay va hacia el sur. Llevo meses lidiando con los putos Rift. Su palabra no vale una mierda. Ahora suenas como Esquizo. Esquizo te ha convencido. Te ha dicho lo del accidente. Sí. ¿Con él? ¿Dices que ahora soy el recadero de Esquizo? No. Tiene como te asociera. Un errante en el campamento de Complan. Como ves, no es un gran secreto. Sí, claro. Ojo Esquizo lleva meses queriendo pelearse con los Rift. Qué suerte que hayas venido para hacerlo por él. Te quería preguntar algo. ¿Puedo evitarlo? Antes del invierno pasado, le dijiste a Iron Mike que se fuese a la mierda, porque no te pagaba por traer a gente. ¿Qué pasó eso exactamente? Ah, me acuerdo muy bien. Él dijo que no negociaba con esclavistas. Vale. No obligamos a Radia a venir contra su voluntad. Hey, Tucker. ¿Se aplica lo mismo con ella? No lo sé. Cuando te encuentras a alguien hambriento en la mierda que igual lleva días sin dormir, llegan a un punto en que ya no huyen de hombres como vosotros. Te has metido si tienen elección, pero tú les llevas ojos fríos igualmente. Te ganas unos créditos. Todos tenemos elección única. También nos cuesta atraer a alguien que no pueda currar, ganarse la vida. Sabes, aléjate de que Iron Mike no sea como tú. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Pierde mucha sangre! ¡Para! ¡Pierde demasiada sangre! ¡Dame la gasa! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Sujétalo! ¡Va bien, colega! ¿De dónde? ¿De dónde lo sujeto? ¡Sujétalo de ahí! ¡Deja de rayarte! ¡No eso intento! ¡Eh! ¡Has hecho un buen trabajo! Cuando estaba en el instituto pensaba... ¿Debería ser ingeniera mecánica o quizá cirujana? Debí escoger cirujana. ¿Y tú? Sí, sí, vale. Le acabas de salvar la vida a tu amigo. No creo que él vaya a verlo así. Sí, bueno, creo que lo hará. Tengo que ir a ponerle la vía. Y bueno, no sé de dónde ha sacado todo esto y tampoco quiero saberlo. Pero va a salvar muchísimas vidas, Deacon Senjon. Muchísimas vidas. Tengo que ayudar a Adi. Mike, cálmate un poco. ¡Deacon! ¡Sal de ahí! He oído lo que has hecho. No iba a dejarlo morir. Mike, déjalo. Ya está hecho. Ya lo sé, joder. ¿Busser va a salir? No lo sé. Pero los Rip te vieron. Te han seguido. Cuando Carlos se entere de esto, aquí se va a armar la de Dios. ¡Carlos puede irse a tomar por culo! ¡Tú! ¡Estás arriesgando las vidas de otros! Estarás contento con lo que has hecho. Hiciste lo que debías. ¡Mike! ¡Espera! ¡Largo! ¡Largo! ¡Eh! ¿Cómo va eso? ¿Cómo te va a hablar? 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 No, 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 no... No, 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 no. Si no, no. No, no, no… El que me lo vendió dijo que estaba bien. Buena elección. Sí, está bien. Eso sí es una mejora. Eso valdrá. Vale. ¿Buscas algo especial? Pues vale. Ya nos veremos. ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Vale, bien. Hoy solo hay esto. Sí, gracias. ¿Necesitas algo? Eh, ¿cómo va eso? Te lo lleno. Aquí estaré si me necesitas. A tu moto le hace falta un arreglito, tío. ¿Qué pasa? Aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Veías? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, muy bueno eso. Oye, qué bien pinta tu moto ahora. Sí, claro. Ya nos veremos. Es lo que tengo hoy. Es lo que tengo. Voy a descansar la vista un poco. Listo para seguir. Voy a descansar. Voy a descansar. Voy a descansar. ¿Necesitas algo? Voy a descansar. 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 ¿Tienes hambre ya? ¿Tienes hambre ya? Sí, me muero de hambre. Voy a descansar. Es casi la hora de los eventos. Vaya, hay que no se va. No hay nada más. Joder, tío. No quiero encarnar. No puedo prender los hereditos de las tareas. ¿Estás bien? Comprueba la termo de lugar. Comprueba la termo de lugar. ¿Qué fácil decirlo? Todo el tema de fase 1, fase 2 o fase 3. ¿Por qué dices eso? Quiero decir, el virus es lo que es, ¿no? No, es más complicado que eso. Ahora déjame. Vale. Lo sé, soy un machaca. Pero antes del circo, estudiaba biología. Hágame un resumen. ¿En serio? Pruebeme. Vale, en realidad no lo sabemos. Los análisis de sangre, los indicios, sugieren que el virus se propaga por el sistema linfático. Se reproduce y ataca células a una escala devastadora. Ataca. Más concretamente, activa una serie de protongógenes normalmente en estado de ambiente. Cáncer. Mírelo. Mírelos bien a todos. ¿De verdad le parece un cáncer? ¿Igual un hormonal? No. No, no. Esto es algo mucho peor. ¿Qué quiere decir? Este virus tiene una misión. Los engendros son lo que son, porque el virus quiere que sean así. ¿Qué intenta decir? Digo que... Joder, ¿qué quiero decir? ¿Terrorismo? Dice que esto fue deliberado. No lo sé. Aquí está. ¿Ha acabado? Sí, vale. Hora de escabullirse. Hora de escabullirse. ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? O'Brien, adelante. Tengo los datos. Los estoy recibiendo. Gracias, adelante. ¿De qué coño está hablando, O'Brien? Sobre el... Pero, supo, lo que cojones sea... Lo que... ¿Qué hace? Quiero saber lo que está pasando, O'Brien. ¿Qué coño... ¿Por qué están aquí? ¿Qué cojones hacéis? O'Brien. Vale. Ya te diré algo. ¿Por tú? No, estoy lleno de voy a hartar muy pronto. Estaba en mi clase cuando... ¿Qué coño está pasando? combustible. Una puesta a punto nunca viene mal. Vale. Ya nos veremos. Hola, Ricky. ¿Tenías trabajo para mí? Hola, Dick. Sí. ¿Te acuerdas de Sam Riley? Todos lo llamaban Red. ¿Red Riley? No, ni idea. Pero déjame adivinar. ¿Es pelirrojo? ¿Qué pelirrojo? No. Era por las botas. Llevaba unas botas de serpiente teñidas de un rojo horrible. Daba mucho el francante. Supongo. Bueno, antes solía buscarnos suministros, hasta que un día decidió que no le gustaban los créditos de campamento que le pagábamos y mató a Lindsay Fuller. ¿A quién? Cestionaba suministros antes de que Blair... Espera, espera. ¿Mató a una mujer desarmada? Estaba armada, pero no se esperaba que le disparara en la cara. ¿Me dejas hablar? Red la asesinó, desvalijó la cabaña de provisiones y se largó antes de que nadie se enterase de nada. Se fue de rositas. Vaya, qué hijo de puta. Hasta ahora. Le han visto con sus hombres en Campaiona. Ni me lo pidas, eh. Me joden mucho los que... Matan mujeres desarmadas, ya. Ya sabía que querrías encargarte. Sí. Como he dicho, me ocuparé del tema. ¿Qué más puedes decirme sobre él? No mucho. Oh, espera. Masca tabaco. He oído que era tan adicto que buscaba colillas, le sacaba el tabaco y lo masticaba. Joder, qué asqueroso. Ahora tengo dos razones para matarlo. Sí, pero ten cuidado, Dick.